Ustedes saben que todas las semanas estamos dando cuenta de cantidad de cortes de luz en todas las villas de la ciudad, pero específicamente en el barrio Padre Carlos Mujica, cómo se producen incendios, las consecuencias que eso trae. Pero quiero hablar de la responsabilidad del gobierno de la ciudad, de la responsabilidad de Diego Fernández, que es el secretario de Integración Social y Urbana, en el proceso de reurbanización de la Villa 31, del barrio Padre Carlos Mujica. Miren, días atrás, el viernes 21 de agosto, se llevó adelante una de las reuniones del Consejo de Gestión Participativa. Nosotros transmitimos esos programas, esas reuniones enteras, sin cortes, justamente para poder ver qué es lo que dicen los funcionarios, qué es lo que dicen los vecinos, y que todo el mundo tenga esa información. Y nos encontramos en esa reunión del día 21 con una imagen como esta. Miren a Diego Fernández haciendo un gesto, ¿no? Así, ¿se lo ven? Ahí lo tienen junto a mí. Bueno, eso que está señalando con sus manos, ese gesto que está haciendo el secretario de Integración Social y Urbana, da cuenta de cómo son los postes de luz que va a haber en el barrio, las obras que se van a hacer para los tendidos de luz en el barrio. Escúchelo, escúchelo a Diego Fernández. Media para poder, desde la red de media, sacar la red de baja. Y ahora con qué tenemos que empezar, con desde cada transformador, sacar los cables nuevos, con los postes nuevos, sacando lo viejo. ¿Esto qué es? Cuando se instale la red de baja nueva en un sector, digamos, buena, se va a poner el cable nuevo, con el poste nuevo, se va a ver lo viejo. Y cada vecino y vecina va a tener una conexión a la red nueva. Bueno, ahí estaba Diego Fernández diciendo eso, de cómo son los tiempos para trabajar. Pero después de él habló un funcionario, un técnico, especialista, hablando del tendido de los cables, y hablan de los postes. Escúchelo a ustedes. Usted lo escuchó recién. Vamos a poner postes, los postes de luz. Y este diálogo con este técnico es muy interesante, porque hay una vecina que le dice, pero hay una vecina que tiene los cables que le dan en la ventana, no quédese tranquila que vamos a correr los cables, vamos a correr lo máximo posible de los postes para que no estén pegados a las ventanas. Mire y escuche lo que dice el técnico de la Secretaría de Integración Social y Urbana. ...de que estamos todo el tiempo cambiando los fusibles. Lo que nosotros hicimos al poner el servicio de los nuevos transformadores y las nuevas cámaras es ampliar la cantidad de fusibles. Entonces, en vez de cambiar de fusibles, pusimos dos, donde había uno que se quemaba. En cada cámara, de hecho, pueden salir hasta 12 postes de baja tensión. Y cada poste puede tener hasta tres fusibles. Entonces, no es que hemos estado cambiando fusibles para tapar el problema con una solución temporal. Se ha aumentado la cantidad de potencia que hay en el barrio. Desde 15. ¿Cómo? ¿Los fusibles de 3.15? Los fusibles grandes, los que están arriba del poste. Porque los de 63 están más. Esos son más chiquitos, ¿no? No, se han aumentado la cantidad de fusibles que hay arriba de los postes porque ahora hay más postes. Cada cámara significó que pusieron tres, cuatro o cinco postes más nuevos en el barrio. Y por eso lo que hicimos fue, no hicimos una obra nueva en donde tendimos nuevos cables de baja tensión. Usamos los cables que estaban. En algún lugar tuvimos que tender algo nuevo para poder dejar todo conectado. Pero usamos esos cables y los cambiamos. Si antes estaban enchufados en la zapatilla de allá, los pusimos en la zapatilla de acá porque iba a estar más cerca de las casas que tenía que llegar. Entonces, por eso decimos que es una obra provisoria. Porque usamos los cables que ya existen para mejorar la calidad del servicio rápido. ¿Eso lo hacen con el... ¿Eso es una obra piloto lo que están haciendo? Porque yo te digo, en la Manzana 4, disculpame, yo soy delegada, consejera también. En la Manzana 4, están haciendo un desastre con las caseteras porque está la gente, tiene una escalera, ¿sí? Y están pegando todos los cables de alta tensión donde viven señoras y niños ahí. Y cada dos por tres se está cortando la luz. Por eso nosotros decimos que es provisoria. Porque el paso que sigue es el paso de hacer de nuevo y sacar los postes que están en situación peligrosa y alejar los cables que están en situación peligrosa lo más posible de las casas. Entonces, esa va a ser la obra definitiva. Cuando saquemos los cables que existen. ¿Eso cuándo se hace? Esa obra es la que dijo Diego Fernández recién que dura entre... ...alredor de 20 meses y que va avanzando progresivamente para llegar a todo el barrio. Bueno, ellos que acaban de ver es un verdadero despropósito. Pero fundamentalmente es ilegal. Es ilegal. O sea, en ningún lugar de la ciudad de Buenos Aires ustedes van a ver postes contendidos de cables eléctricos. Está prohibido. Los cables van por abajo. Y el gobierno de la ciudad y Diego Fernández, la Secretaría de Integración Social y Urbana saben que van por abajo. Pero no es que lo saben y no dicen nada. No, miren. Yo le voy a pedir a Luis que ponga en pantalla partida una imagen de lo que se llama un render con el corte de cómo es la obra en el barrio. Lo que dijo lo que decía la Secretaría de Integración Social y Urbana. Ustedes ven ahí la imagen Buenos Aires Integración y ven una calle, edificios, viviendas, el corte, una ambulancia en medio de la calle y por debajo ustedes están viendo por debajo caños y si se amplía la imagen Luis, por favor, ponela completa van a ver qué dicen pavimento y veredas caños para la red eléctrica y el caño más grande abajo de todo cloaca. Pero lo que dice es caños para la red eléctrica en el borde dice caños para la red eléctrica. Esta es la obra que presupuestaron la que se diseñó la que dijeron que se iba a hacer y ahora nos hablan de una obra que va a demorar 20 meses para poner postes. Pero ¿le toman el pelo a la gente? ¿En serio van a hacer eso? ¿O estamos entendiendo mal? Porque quizás interpretamos mal lo que acabamos de ver y escuchar a Diego Fernández diciendo así bueno, el poste y al técnico explicando que van a correr los postes para que los cabros no le den a los vecinos. Pero ¿ustedes toman por idiotas a la gente? ¿De verdad no toman por idiotas? Mire, ¿cuál es la cifra de dinero que se puso en la urbanización del barrio Padre Cala Mójica? ¿Cuántos? ¿400? ¿500? ¿600 millones de pesos? ¿Cuánta plata? ¿Y van a poner postes? ¿Con cables? ¿Colgando? ¿En serio? Bueno, la reitero por si no lo escucharon eso eso es ilegal alguna autoridad en la ciudad deberá hacer lo que tenga que hacer para que eso no suceda muchachos hagan las obras que tienen que hacer después hablen de las escrituraciones basta de tomarle el pelo a la gente basta de tomarle el pelo a la gente ¿Cuál es la cifra?